Apostar por una mejor calidad del trabajo, apostar por mejorar las condiciones en que se desempeña la tarea, también comprendía e involucraba trabajar alrededor del tema de las adicciones, como preocupación colectiva, como preocupación de todos. Y tiene que ver con que este gobierno y este momento histórico nos está permitiendo dar un avance, un salto importante en el tratamiento de algunos temas, que tiene que ver con pasar temas generalmente ocultos del ámbito privado a lo público. Porque estas formas de tratar los temas es como una sociedad que crece, que madura, que cree en que estos temas deben tratarse de esa forma, es como consolidamos. Y como aportamos también a la construcción de una mejor calidad de vida, también de un mejor desarrollo de las instituciones en nuestro país. Estos otros actores indispensables que son aquellos que están directamente en el ámbito de trabajo, el personal de recursos humanos de las empresas o de dirección o de gerenciamiento, los delegados, los trabajadores que están vinculados al día a día y que deben también tener una capacitación para no confundir la solidaridad con el compañero, con el tapar determinadas circunstancias que no le hacen bien ni a ese compañero, ni al conjunto, ponen en riesgo a todos y además en muchos casos puede tener resultados absolutamente incontrolables. Yo hace unos cuantos años que soy médico laboral y veo que este gobierno es uno de los primeros, y no el primer gobierno que tuvo la voluntad de empezar a trabajar con este tema, que es un tema muy importante para todos nosotros, los trabajadores, y que es un flagelo que lo padecemos día a día, no solamente en el ambiente laboral, como decía Lucía, sino en la sociedad de toda.